Como sabéis, esta es una iniciativa en la que organizamos el Gobierno vasco en colaboración con las Cámaras de Comercio y en la que contamos con la participación de un importante número de sectores representados por sus clústeres, por sus asociaciones de exportación, además, por supuesto, de las empresas. Habeis tenido ocasión de escuchar a representantes del consulado y de tres exitosas experiencias en este país, Boijota, Kid y Corta, Munduko Potencia Económico Batek, Arrera Giten Digu, Urrengo Urteetan, Indiaren Garantzi Internacionala Garantz, Joango Da, Beres duen pizuaz gain, Asiako beste eskualdetarako zubia izan daiteke, eta gure enpresak hemen egon behar dira, etxean indartxu izateko. Gaur egun, Indian presentxea sumea dugu, gehiago egin dezakegu eta gehiago egin behar dugu. Horregatik, etorri gara, azte honetan hildiara, merkatu lehiakor honetan, gure enpresek aukerak bila ditxaten. Bideonetan bat gato suekin, suen arrakasta gure ongisatearen bermea izango baita. Estamos que, que duda cabe ante una de las potencias económicas mundiales, con mayor recorrido en los próximos años, un país con un producto interior bruto de 1,8 billones de dólares, con unas previsiones de crecimiento del 7% para los próximos años, por encima de Estados Unidos y, por supuesto, de la Unión Europea, un país cuya industria muy diversificada va ganando progresivamente peso gracias a las medidas que se están poniendo en marcha desde las diferentes administraciones para fomentar la producción industrial. Es también una magnífica puerta de entrada a otras zonas en desarrollo, como el este de África, donde India tiene un gran protagonismo, Oriente Medio, Este Asiático o Asia-Pacífico. Se ha hablado mucho de la complejidad de este mercado, por su gran variedad, por la cantidad de consumidores, por la extensión geográfica, por el número de intermediarios. También un escenario muy particular que exige una amplia capacidad de adaptación y competir con fuertes empresas locales y también con las grandes multinacionales, ya que India está considerado en estos momentos el segundo país más atractivo después de China para la inversión extranjera directa. Desde hace diez años, India está realizando una importante apertura al mercado exterior. Es conocida la voluntad de su gobierno de atraer cada vez mayor volumen de inversión extranjera. En el caso de España, por ejemplo, existe desde 1998 un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones con India. Aquí mismo, en Majarastra, ha crecido considerablemente la inversión extranjera gracias a una serie de reformas laborales, de exenciones fiscales y de reducciones arancelarias. Y tenemos, por lo tanto, un amplio terreno por explorar para nuestras empresas, como digo, no exento de complejidades, pero con una enorme proyección. Y todo ello va a depender de nuestra capacidad de aportar valor añadido y calidad a nuestros productos. Tenemos que hacer del potencial innovador y excelente que hay en Euskadi nuestra principal tarjeta de presentación. Yo creo que hay hueco en este mercado, pero para quien tenga algo que aportar. Nuestras empresas, nuestras pymes, tienen aquí una ventana de oportunidad al estar más avanzadas tecnológicamente que las empresas locales y tener mayor flexibilidad y capacidad de adaptación también que las grandes multinacionales. Tenemos, además, un cierto camino ya recorrido. Las exportaciones a India han crecido enormemente en los últimos diez años. Incluso tras la recesión de 2008, en 2010 hemos vuelto a recuperarnos, alcanzando el mayor volumen de exportaciones en términos absolutos de la bécada, 214 millones de euros. India ocupa ya el puesto número 20 en cuanto a destino de nuestras exportaciones y el 23 de importaciones. Pero creo que podemos hacer más y debemos hacer más. Hasta ahora, la presencia de empresas vascas aquí ha sido relativamente modesta. De las cerca de 130 empresas españolas instaladas en India, 45 son vascas. Y, por cierto, la mayoría se concentran aquí, en este estado de Majarastra, lo que no es mal dato, pero evidencia todavía el enorme recorrido que tenemos por hacer. Hemos citado algunas de estas, pero hay muchas otras, Kaaf, Gamesa, Itepeda, Novate, Gaña, etcétera, etcétera, que su presencia y su buen hacer deben de servir a Cicate para que otras muchas compañías vascas den este salto a India y comiencen a hacer negocio. Y por eso estamos aquí esta semana, para acompañaros, para allanar el camino en lo que podamos, para tocar algunas puertas que de otra manera seguramente no se abrirían. Abrirían. Contáis con una oficina de las PRI en Mumbai para asesoraros en vuestros proyectos y en vuestro recorrido. Sabéis que el Gobierno también os va a ayudar en vuestros distintos procesos de internacionalización. Estamos juntos en este barco porque vuestro éxito en esta aventura India repercutirá en la generación de empleo y riqueza en Euskadi. Seguramente para algunos es vuestra primera misión comercial con el Gobierno, otros muchos os veo aquí que repetís experiencia y conocéis de primera mano la virtud, yo creo, de estos viajes. Os hemos acompañado a Brasil, a China, que forman junto con India y Rusia los llamados países BRIC, llamados de alguna manera a dominar la economía mundial en las próximas décadas. Hemos estado en Estados Unidos, en Emiratos Árabes, en Catar, y quiero deciros que los resultados están siendo realmente positivos desde que hemos organizado estos viajes. La exportación a estos países ha crecido un 57%. Es decir, merece la pena hacer estas misiones comerciales porque al final conseguimos resultados. Pese a la crisis, o precisamente por ella, estamos viviendo un gran momento de apertura de la economía vasca. El año pasado batimos nuestro récord de exportaciones, 21.000 millones de euros, un 18% más que en 2010, superando incluso las cifras de 2008, que eran nuestro anterior máximo. Yo creo que salir al exterior nos está permitiendo sobrellevar la caída del mercado doméstico y demostrar la competitividad de nuestras empresas y por eso vamos a seguir apostando por la internacionalización de nuestra economía. Vamos a seguir trabajando codo con codo con todos vosotros y vosotras, facilitándoos la entrada y la consolidación en los distintos mercados. Y acabo por donde tenía que haber empezado, por pediros disculpas por llegar tarde, justo al final de esta jornada, pero vengo de tener una primera reunión con el chief minister, con el primer ministro de este estado de Majarastra, que como sabéis es el segundo en población, pero el primero en crecimiento económico. Ha sido una entrevista que se ha alargado más de lo previsto y que ha puesto de manifiesto el claro interés del primer ministro, personalmente, pero de este estado, por colaborar con el País Vasco. Hemos definido ya esta misma mañana áreas y ámbitos de colaboración común, colaboración institucional, pero también empresarial en sectores no poco importantes para el País Vasco, que van desde el de automoción a las energías renovables, ingenierías, diseño industrial, saneamientos de aguas, infraestructuras ferroviarias, infraestructuras viarias, rehabilitación y construcción de vivienda pública, e incluso, es decir, hemos ido definiendo ya los espacios de colaboración. Esta misma tarde nos vamos a empezar a poner a trabajar en estos ámbitos, en el Departamento de Industria, el Departamento de Acción Exterior del Gobierno Vasco, con el estado de Majarastra, para empezar a hacer realidades. Yo le he trasladado la invitación oficial para que vayan a Euskadi a conocer, y él ha mostrado mucho interés por conocer algunas de nuestras empresas en estos sectores, que acabo de decir, y algunos más, y por lo tanto, ya hemos empezado, como solemos acabar estas misiones, el primer día poniéndonos los deberes y haciendo una agenda más intensa de la que traemos para seguir trabajando en esta dirección. Es decir, creo que empezamos bien y nos espera una intensa semana en la India y estoy seguro de que la vamos a saber aprovechar y que pronto vamos a poder disfrutar de sus buenos resultados en casa. Así que, sorteón danoi. Escarriquesco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!